En barra circuito, la niña se sube de estómago con la ayuda de la maestra y muestra postura tres segundos. Una correcta postura, una, dos, tres, y salida al frente. Con ayuda de la maestra también, saluda. Si no es posible este ejercicio, pueden hacer el changuito con piernas hacia adentro, se regresan y saludos.